Vamos a bailar, vamos a la bonita familia, familia, esta mocheta se llama la mujer sin nombre, se no me va a ser mucho cariñoliste mi primo, vamos Me voy mujer para el camino más feliz, ya he comprendido en tu poder la canción, eres yo Me voy mujer para el camino más feliz, ya he comprendido en tu poder la canción, eres yo Me voy mujer para el camino más feliz, ya he comprendido en tu poder la canción, eres yo Me voy mujer para el camino más feliz, ya he comprendido en tu poder la canción, eres yo Me voy mujer para el camino más feliz, ya he comprendido en tu poder la canción, eres yo Me voy mujer para el camino más feliz, ya he comprendido en tu poder la canción, eres yo Me voy mujer para el camino más feliz, ya he comprendido en tu poder la canción, eres yo